Por un lado, el queísmo es un fenómeno gramatical en el que se omiten incorrectamente las preposiciones de y en antes de la conjunción que en ciertas construcciones gramaticales. Esto ocurre especialmente en frases donde debería haber una secuencia de verbos seguida por la conjunción que y luego otro verbo. Por ejemplo, en lugar de decir estoy seguro de que iré, se dice estoy seguro que iré, omitiendo la preposición de. Por su parte, el de queísmo es un fenómeno lingüístico en el cual se añade la preposición de de forma incorrecta en construcciones donde no debería aparecer. Esto ocurre generalmente cuando el verbo está seguido por una proposición subordinada sustantiva introducida por que. El error consiste en agregar de que cuando no es necesario. Por ejemplo, en lugar de decir resulta que va a llover, se dice resulta de que va a llover, añadiendo de innecesaria e incorrectamente. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!